¿Cómo se puede dirigir a los organizadores? Una carrera desconocida en el Cusco, ingeniería mecánica, pero lastimosamente no encontré trabajo en el Cusco cuando terminé y me tuve que quedar en Lima y sus encantos, pero sin contactos, sin empresas que conocía, sin familiares, sin un campo totalmente desconocido en el Cusco, la ingeniería mecánica. O sea, cometí errores como todos, pero en todos los errores aprendí. Entonces, no hay que tener miedo a cometer errores, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, me han dicho cómo se puede crear empresas sostenibles y que abran fronteras, abran en los mercados. Entonces, yo no quiero hablar de mí, después voy a hablar un poco, pero yo quiero hablar de casos exitosos. Claves para la gestión de un empresario de emprendimiento exitoso, tenemos aquí dos casos extraordinarios. Uno es Arón, es un lucaneño de Ayacucho que vino a buscarse el futuro como Máximo San Román. Lo que pasa es que él encontró un trabajo extraordinario como vendedor ambulante en el mercado central, pero se hizo amigo de una señora que vendía maniquís y lo único que atinó es hacer amigo de la señora y que cuando deje el negocio, si le va mal, le pueda ceder el negocio en traspaso, porque a él no lo podían alquilar directamente, primero por su cara y segundo porque no tenía los recursos. Pero sí podía recibir un traspaso. Recibió el traspaso efectivamente y la señora lo traspasó porque no podía vender maniquís. La primera noche se amaneció, preparó sus cosas, limpió la tienda y abrió su tienda a las seis y media. A las siete y media había una señora desesperada que venía de Trujillo y necesitaba diez maniquís, solamente tenía tres. Tuvo que ir a buscar a la señora que le vendió los maniquís y que le traspasó para pedirle más maniquís. La señora le dijo, oye, ¿para qué vienes? Yo te he dicho que vengas cuando vendas los maniquís. Ya lo vendí, señora. No te creo. Claro, a las siete de la mañana no abren normalmente las tiendas. Finalmente se llevó los maniquís en media construcción más el ayudante de IAPA y empezó a hacer maniquís en Vía de El Salvador. Cuando ya hacía maniquís para las mejores tiendas, todos los que iban a ese clúster de carpintería pidiendo muebles de madera, no, yo fabrico maniquís. Empezaron a fabricar una alternativa, fabricación de muebles de metal. Ni siquiera a fabricar, comercializar. Empezaron después a fabricar. Llegó una delegación de Portugal con máquinas de alta tecnología, robots, control numérico de plegadora, control numérico, corte de planchas por láser. Y tenían que vender esa máquina al Perú. Cuando juntan a todos los empresarios, le dicen que cuesta un millón trescientos mil. No había ningún empresario que podía acceder a ese crédito. Pero él levantó la mano y dijo, yo les puedo comprar. Si ustedes quieren vender la máquina aquí, lo ponen en mi taller, lo hacemos trabajar y con el trabajo les pago. No, pero necesitamos los trescientos mil de inicial. Ah, eso no lo tengo. Total, se ganó la confianza de la delegación esta portuguesa y le dejaron las máquinas sin un centavo de inicial. Ni siquiera la nacionalización, porque así somos los pobres, no tenemos dinero. Y hoy día es un empresario extraordinariamente exitoso. No solamente tiene un robot, tiene dos. Tiene el corte láser de la más alta tecnología, tiene su planta de pintura y maquila y exporta también sus muebles al extranjero. Esos son los casos extraordinarios que se nos presentan las oportunidades de, primero, convencer a la dueña que le traspase el negocio. Y después arriesgarse, perder el miedo, aún en un campo desconocido, como lo es la informática, la alta tecnología, el Mastercam, el corte por láser y todo. Claro, el argumento dijo, ustedes tienen la máquina y ustedes traen a sus clientes y les muestro las máquinas de ustedes. Esta va a ser una tienda demostrativa. Y así los pudo convencer. El otro caso extraordinario es Paulino. Es un muchacho que viene de una comunidad campesina como Máximo San Román. Él viene de Huata, que pertenece al distrito Japi de la provincia de Paruro, de la provincia más pobre del Cusco. Viene siguiendo los pasos de su tío, que era estibador, cargador en la parada. ¿Y qué podía hacer? Cargar en la parada. Estudió su primaria en la nocturna, en el Cerro San Cosme, la secundaria en la nocturna, en el Cerro San Cosme, y después terminó de cargador. Ahí nos conocimos. Entonces, cuando nos conocimos y nos identificamos como hermanos, los andinos, porque hasta nos parecemos, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿pero qué vas a hacer? Cargar papas, no más. ¿Cómo vas a cargar papas, hijo? Tienes que practicar nuestros lemas de nuestros antepasados, el Ayintamunay, Ayintayachay y Ayintarúay. Sí, papá, dijo sí. Y aprendió. A los tres años, previamente, había una máquina que sobraba a mi hermana y lógicamente hicimos un trueque. Ahí viene un caso especial. Yo le dije, ¿cuánto? ¿Cómo me vas a pagar? No sé, ¿cuánto será? Me dijo, dame 10 saquitos de papas, ¿te parece? No, me dijo, no, 10 sacos, serán 15. Y me dio los 15 sacos de papas. Pero con esa máquina empezó el negocio. Hoy día es un empresario extraordinariamente exitoso. Está preparando sus máquinas para exportar, porque tiene pedidos de 50 toneladas de chifres al mes para Estados Unidos. Le faltan algunos exámenes, ya tiene el HACCP, tiene todas las certificaciones y ahora está comprando, solamente está a la espera del detector de metales. Hasta ha sacado el sello para que pueda vender a los judíos, porque los judíos no pueden comprar nada que esté contaminado con los cerdos. Ha tenido que sacar ese sello. Entonces, fíjense, no ha habido ningún obstáculo. Y lo más importante que ha hecho es, ha creado una cadena con los proveedores. Al momento de decirle a Lintayachi, aprende bien, aprende lo bueno, él aprendió de todas las tiendas que él y empresas que él proveía de las materias primas. Y aprendió y detectó los lugares que tenían mejor calidad de papas. No todos los lugares producen la calidad de papas con el almidón que se queman. Ya tiene los términos. El mejor lugar donde puede acopiar o comprar el plátano para los chifres. Y ha elegido un lugar que es Aguaitía, donde importa o compra más de 700 mil plátanos mensuales. Imagínense lo que está haciendo. Este empresario exitoso también tiene trabajo de responsabilidad social. Se preocupa por su pueblo. Por ejemplo, acaba de terminar una gestión importantísima para su pueblo, porque no había puente carrozable. Él ha hecho todas las gestiones, ha traído a los alcaldes, ha abierto puertas. Claro, en su cumpleaños estaba la esposa de Toledo, Margarita, estaba el congresista Lescano, estaba el prefecto, generales del ejército. Se había hecho muy famoso ya cuando tenía su empresa. Entonces, esas influencias y ese contacto les sirven para ayudar a su pueblo. Esa persona que ustedes pueden pensar que es marciano o extraterrestre, lo he invitado hoy día para que ustedes lo conozcan. Y vean que es un cholo igualito a mí, es un hermano. Por favor, este Paulino, si puedes acercarte aquí. Es Paulino Quispe y sus productos son bocaditos PQ. Nadie lo va a inventificar. No se dan cuenta, es como un hermano, somos igualditos. Está un poquito más gordo, ¿no? Con esto quiero demostrar que vivimos en un país maravillosamente rico. Rico en talento humano, en creatividad, en ingenio. Decidido, gente peruana, decidido a vencer los obstáculos. ¿Cómo? Trabajando honestamente. Se pueden imaginar que Paulino, ya no, primero, en un inicio tuvo que comprar un camión para llevar la semilla a los lugares que él había elegido que producían mejor calidad de papas o habas. Ahora que consume 300 toneladas al mes, no podía estar llevando, pues, cuántos camiones. Ya son los propios agricultores que vienen y tienen tal confianza que a veces se presentan a la puerta y le dicen, Paulino, te estamos trayendo aquí un camión de habas. ¿Y cuánto cuesta? 100 mil soles. Oye, pero no te había visto, no está dentro de mi programa. No importa, señor. ¿En cuántos días me puede? En 15 días. Ya en 15 días. Sin documentos, sin papel, sin nada. Absolutamente porque existe la confianza entre el cliente y el proveedor. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, señores, yo quiero pedirle a Paulino que realmente, para mí, es un símbolo de cómo salir de esa situación para poder salir adelante. Claro, ahora tiene tres plantas industriales. Tiene un campo que está tratando de utilizar, está construyendo reservorios y todo para convertirlo en un terreno agrícola. ¿No es cierto? Está instalando energía eléctrica y tiene más de 300 trabajadores dependientes y más de 4 mil de trabajo indirecto porque ellos le maquilan algún trabajo de las salas. Entonces, es el caso exitoso que tengo. Ahora me toca hablar de mí. Paulino, te agradezco por tu presencia. Ahora me toca hablar de mí porque, lógicamente, por algo me han invitado ustedes, ¿no? Todos los empresarios empezamos como trabajadores dependientes, donde aprendemos mucho, muchos conocimientos, muchas experiencias. Después, entramos como practicantes a algún lugar. Y ha habido casos de práctica gratuita con el deseo de aprender algo. Eso debería practicarse. Después, venimos como asistentes. Cuando ven que tienes habilidad, te contratan como asistente, como CEO de sección y finalmente como gerente, donde ya aprendes la parte administrativa, la parte de gestión, que es fundamental para un negocio. Como trabajador independiente, como no tenemos plata, todo es alquilado, ¿no? Claro, por más trabajo que tengas, por las indemnizaciones, en mi caso trabajé 7 años, 3 meses y recibí 420 soles de indemnización. Pensando recibir 40 mil dólares para comprar mis máquinas, 420, porque el gobierno militar había puesto como tope 60 soles por año a los empleados. Entonces, después, el acceso al crédito, para todo es difícil, porque primero piden garantías para otorgar el crédito. El otro problema es elegir el producto. Hay que elegir el mejor producto. Paulino supo elegir el producto. También, en el caso de Aarón, supo elegir el producto. Los muebles del sector. En el caso de Nova, también supimos elegir el producto. ¿Qué pasó? Vino un cliente, que yo hacía trabajos diversos de servicios, sin máquinas, sin herramientas, todo outsourcing, cuando empezamos sin nada, todo eso hay que contratar fuera. Somos los empresarios más modernos. Entonces, viene un cliente y dice, ingeniero, quisiera que me fabrique una máquina de amasar pan. ¿Cómo es eso? Le dije, es una máquina para mezclar harina, levadura y agua. Si he hecho máquinas para mezclar dinamita, eso debe ser sencillísimo. Y así empieza la lógica. Efectivamente, cuando yo trabajaba en una empresa de pernos, yo asesoraba una empresa de explosivos, mechas y dinamitas del sur, que tres años antes había explotado y había matado 70 characatos. Si no, nos invadían todos. Entonces, yo fui a Congata a ver y hacer funcionar máquinas complicadas, pero afortunadamente con mucho éxito. ¿Cómo se empieza en la pequeña empresa? Como Nova, con maquinitas usadas, alquiladas en un principio. Es un tornito, es un taladro chino. ¿Cómo vas mejorando? A un taladro más, ese ya es italiano. Bueno, un tornito chino, también, manual. Vas avanzando a un torno de control numérico, también chino. Y después vas avanzando a tornos, pero ya mucho más precisos, de seis, de doce herramientas, de control numérico también. Ese ya es japonés, Okuma. Pero lo hemos puesto Okuma Nova. ¿Por qué? Porque lo hemos novatizado. Hemos comprado máquinas, y fíjense esa recomendación, máquinas usaditas con diez o veinte años de uso. Pero lo único que buscamos es que las guías, que la parte mecánica esté buena. Porque el cerebro, como es fanuja y japonés, se cansa, pues. Entonces, le cambiamos el cerebro de cuarenta años por cero kilómetros, chinito también. Ahí tenemos el torno con sus dos herramientas. Ese es otro, Okuma. Okuma es una de las mejores fábricas, maquinarias fabricadas en el mundo, en Japón, que se llama Okuma. Este ya tiene dos torretas. Estamos en el proceso de terminar su implementación. Es el estado en que ya está prácticamente para funcionar. Ahí está la otra vista del torno. Este es otro torno americano, que lo estamos ya potenciando. Traemos todos los componentes, botamos toda la chatarra electrónica que venía originalmente, que era Mitsubishi, Fanuc. Bueno, las diferentes marcas. O Siemens, le ponemos GSK, que es chinito, que los conocemos. Tenemos después las máquinas de control numérico, que son los centros de mecanizado. Esas máquinas ya no necesitan luz, no necesitan refrigerio, no necesitan dominical, trabajan solas y los programas. 24 horas, las 24 horas pueden ir trabajando las máquinas. Otra que es Masak Nova, también es otra Masak, de la marca más famosa del Japón, que la hemos novatizado. Tenemos la Láser, eso sí es nueva, pero también de China. Hemos ido a la feria de Beijing, eso sí es importante la participación en ferias. Hemos hecho un prospecto de ver todas las diferentes fabricaciones. Uy, ya tengo que decir. Fabricaciones y hemos encontrado una máquina. ¿Se da cuenta? Una máquina. Y hemos comprado, esta es una máquina Hans Láser, China, de fibra óptica. Antes habíamos traído la primera máquina láser al Perú, de fabricación china también, pero de gas carbónico. Esa sigue trabajando, pero ya la hemos parado. ¿Por qué? Porque los gases había que importarlos desde Estados Unidos y desde Europa, vía aérea, y eso es carísimo. Ahí está el trabajo que deja la Láser, con una precisión increíble, fibra láser, y no necesita consumibles prácticamente. ¿Qué hemos hecho también en la empresa? Tenemos que ser competitivos. En la parte de administración, tenemos un RP, y bueno, es el cuarto RP que tenemos funcionando. Los tres los hemos tenido que cuestionar y mejorar. Tenemos un CRM para hacer seguimiento a nuestros clientes. Tenemos un SM, que es un administrador documentario, cero papeles. Tenemos el Kanban, la programación automática. Porque el lío de las empresas que producimos es siempre producción y ventas. Los de ventas vienen a producción, a justiciarlos, a preguntarles, a decirles que producción debería ser adivino, pitonizo, para que no falte mercadería. Entonces, o productos para vender, porque las fábricas vivimos por nuestras ventas. Entonces, hemos empleado el sistema Kanban, que no tiene ningún problema. Y ahora nosotros, producción persigue a ventas para que pueda vender más máquinas. La internacionalización, claro, mediante las ferias. Nosotros hemos participado en ferias. El primer año que hicimos nuestra primera máquina, bonita, simpática, y las primeras en el Perú de modernidad, antes que la Argentina inclusive, los exhibimos en tres ferias internacionales. La Feria Internacional del Pacífico, la Feria Internacional de Piura, la primera que se realizó en el 84, y después la exposición de productos peruanos en el Centro González Jiménez de Quesada, en Tequendama, Bogotá. Entonces, de ahí, de las participaciones en las ferias, logramos mostrar nuestros productos y comparar la calidad de nuestros productos. Por eso, el gasto en participación en ferias no es gasto, es inversión. Con una participación en una feria en Taiwán, me traje la mejor tecnología y la superamos para producir fierro fundido en nuestra empresa. Y una de nuestras ventajas competitivas, por la cual vendemos a diferentes países del mundo, es la calidad del fierro fundido que producimos gracias a esa visita en Taipei. También hacemos el trabajo de responsabilidad social, por supuesto, apoyo a los agricultores, apoyo a los estudiantes, combate a la anemia, y aplicación de metodología nueva de educación. Tenemos un colegio con 1.200 alumnos, 300 alumnos, exalumnos, estudiando en universidades y algunas carreras técnicas. ¿Cómo lo hacen? Ahí está, con identidad. No hay otra forma. Es Machu Picchu que nos da la identidad. ¿Cuáles son los casos? A ver, ¿cómo? Rescatando los principios y valores de nuestra cultura, pues tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos principios? En la linta, Munay, los valores, a linta Munay, quiere bien, quiérete bien, ama al prójimo como activismo, cultiva un alto nivel de autoestima personal, ¿no es cierto? La moral como principio básico, la integridad, el deseo de superación. ¿Ustedes creen que si recuperamos y lo practicamos en la sociedad, habría tanta corrupción en el país? Tenemos que rescatar estos principios. El otro concepto, alinta yachay, el conocido, la importancia del conocimiento para el empresario, para el ser humano. La traducción literal es, alinta yachay, aprende bien, aprende lo bueno, capacítate bien, prepárate bien, entrena tu cerebro a almacenar conocimiento en forma ordenada, para que cuando le hagas una pregunta te entreguen una respuesta elaborada, una respuesta procesada, una respuesta con valor agregado, una respuesta inteligente. por eso es la importancia del conocimiento. Y el otro principio que es importante, que es el que se lo di a Paulino, es el alinta yachay, engloba la actitud de la persona. La traducción literal alinta yachay es, todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo con cariño, hazlo con amor, con pasión, con entrega. Tienes que disfrutar con lo que haces, tienes que gozar con lo que haces, no debe ser tu trabajo, debe ser tu hobby, porque el trabajo honesto es la única, el único medio, el único camino, la única vía por donde podemos hacer realidad nuestros sueños y tenemos que soñar en grande, tenemos que perder el miedo. Y eso es lo que dice Basadre, el historiador dice que hay cuatro obstáculos que impiden nuestro desarrollo. ¿Cuáles son? El divorcio entre el pensamiento y la acción, entre la cátedra y la realidad, la cátedra y los Andes, no tienen idea las posibilidades que tenemos de crecimiento en los Andes si es que sabemos aplicar el conocimiento y si es que sabemos acercar la cátedra. La tentación autoritaria, todos quieren ser salvadores, ¿no es cierto? Todos quieren ser, por eso hemos tenido más gobiernos autoritarios que democráticos. Y después, el miedo al riesgo, ese es el principal obstáculo de los profesionales y de los empresarios. Y si pierdo, y si pierdo, hazlo pues si en el camino lo encontrarás. ¿Ustedes creen que para hacer mi primera máquina yo había hecho los estudios económicos, estudios de... No, solamente tenía el deseo de intentar hacerlo. ¿Y sabe cuánto, cuánto, cuándo fue la discusión máxima? Cuando le dije que esta máquina va a tener dos velocidades, va a ser con acero inoxidable, va a ser... ¿Cuánto? Me dijo, esa máquina, señor, en Italia cuesta 15 mil dólares y yo no tengo esa plata. No, le digo, yo no te he pensado comprar... ¿Cuánto tienes presupuestado para comprar la maquinita chancho de Tacora? Tres mil dólares. Bueno, esta máquina te va a costar dos mil novecientos noventa y nueve. No había discusión, pero yo tenía la oportunidad, la oportunidad de hacerlo. Bueno, ya tengo que terminar, el racismo y la discriminación es otro. Bueno, entonces, ¿qué debemos ser? ¿Expertos en qué? en identificar problemas, hay que saber identificar problemas. Una vez la solución es fácil y finalmente tenemos que ser expertos, hábiles, diestros en saber convertir una dificultad en una oportunidad. Muchísimas gracias.